...de la defensa sobre libertad por gentilidad de términos y sustitución de medida de aseguramiento de antemano, por lo que su señoría nos creó, prosperidad por la siguiente razón. Respecto a esta solicitud, señor juez, carece de peso jurídico y acervo probatorio, como quiera que la audiencia preparatoria se inicia el 21 de enero del presente año, la cual fue suspendida por la defensa, arguyendo la búsqueda selectiva de pruebas y todas y cada una de las audiencias han sido aplazadas siempre por la defensa, como posta en los audios de las mismas, su señoría. Luego, para el 23 de marzo del 22, el 24 de mayo del 22 y el 9 de agosto, así las cosas no sean un agradecimiento de términos. Quiero dejar claro, su señoría, y rogando a usted, para que tenga en cuenta, que en la actualidad existen amenazas contundentes dirigidas hacia dos de las víctimas, CCHA, LLBN y la representante de víctimas, Marca Cecilia Monroy Pinzón, y sobre las víctimas sobrevivientes, hechos que están siendo investigados por la Fiscalía 29 Seccional y Sexta Seccional de Ibagué, bajo los radicados números 11 00 16 00 00 50 202 y 11 00 16 00 00 99 20 21 00 339, respectivamente, su señoría. Por lo que le reitero, no darle prosperidad a la solicitud de dicha por la defensa, como quiera que el imputado, señor Freddy Martínez, sí representa un peligro inminente, constante y latente para la seguridad de las víctimas sobrevivientes y testigos. Esto da conformidad al artículo 311 del CPP, que reza, se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrán atentar contra ellas, su familia o sus bienes. Pues su señoría, se vislumbra claramente que dichas amenazas son motivos fundados que nos permiten inferir que el aquí imputado podrá atentar contra las víctimas sobrevivientes, su familia, hijos o sus bienes, sin querer decir o afirmar con esto que las amenazas vienen de parte del señor Freddy Martínez o su grupo más cercano que tiene afín y que así lo ha demostrado. Su señoría, nosotros argumentamos y sostenemos que no es viable la libertad por vencimiento de términos porque el imputado tiene las condiciones económicas y está demostrado entre el expediente y físicas para poder abandonar el país, porque aparece, ya que aparece en el informe de Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la solicitud de movimientos migratorios ayudados por la Fiscalía al proceso, sí se registran 50 salidas y entradas en los puestos de control migratorio, no como argumenta la defensa, que no saldrá fuera del país. No nos cabe la menor duda que se le facilitaría evadir la justicia en cualquier momento si la medida cambia. Esto fue investigado por la misma Fiscalía, señor juez. El señor Martínez tiene todos los medios económicos y físicos para hacerlo. Además, la gravedad del daño que ha causado a las víctimas, sobrevivientes y sus familias y todo su entorno lo puede llevar a que su actitud sea evadir la justicia, su señoría, en cualquier momento.